Aquí hay una hormiguita que se está llevando a una avista. Aquí venimos un caracol. Áttúr ahí, tú vörðir að fara noktast að tala. Esta son las flores en finn. Esta son las flores en finn. Esta son las flores en finn. Vamos a dar un paseo por los pinos. Vamos a ver unas cuantas de pelas de araña. Y a ver también qué más cosas nos vamos encontrando. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.